Volverte a ver se convirtió en el programa más visto del Prime Time de este viernes 6 de diciembre. El programa que presenta Carlos Sobera tuvo como invitado estrella al jugador de baloncesto Rudy Fernández, y según los datos de Cantar Media, adelantados por Barlovento Comunicación, el programa fue seguido por un 13,5% de la cuota de pantalla, con 1.527.000 espectadores. En la 1, La Paisana anotó 1.117.000 espectadores y un share del 7,4%. Mientras, en 4, Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition despedía su nueva edición con Cosima Ramírez recibiendo a los invitados. El programa cosecha un 5,2% de share con 707.000 espectadores. Antena 3 ofreció el thriller Ángeles y Demonios con Tom Hanks y Juan McGregor y Agelette Surer. La adaptación de la novela de Dan Brown congrega a 1.326.000 espectadores y una cuota del 10,5%. En la sexta, la sexta columna tuvo 1.144.000 espectadores y una cuota del 7,7%, y equipo de investigación 807.000 y un 5,5%. Lo más visto del día no estuvo en el prime time, sino en su franja de tarde. Sálvame Banana, que incluye tanto los últimos minutos de Sálvame como el concurso El Tirón, logró 2.049.000 espectadores con un 16,3% de cuota. A las 8 y 30 de la tarde consiguió el Minuto de Oro con 2.376.000 fieles.